Hola, hola, ¿cómo están? Soy el Tío Ariel de Motricidad Rosa y estamos de vuelta para nuestras actividades de mucho movimiento. El día de hoy quiero mandar un cordial saludo y un beso gigante a la princesa Rafaela hasta la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Gracias, princesa hermosa, por disfrutar de cada una de las actividades del Tío Ariel. Así que, querido amigo, prepárate porque ahora te trae una actividad de mucho movimiento. Así que no puedes rendirte. ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos! Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento y aquí nos paramos. Lento, muy lento, vamos andando. Lento, muy lento y aquí nos paramos. Rápido, 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 rápido De puntas y taztón de puntitas y taztón marcho 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 derechito They call it a breath marcho 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 para allá marcho 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 derechito Marcho 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 mis pies juntitos van marcho 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 derechito Marcho 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 para allá Marcho, marcho, marcho derechito Marcho, marcho, mis pies juntitos van Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, muevela ya Flotar, flotar, vamos a flotar Flotar, flotar, de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar Flotar, flotar, no hay que parar Flotar, flotar, vamos a flotar Flotar, flotar, de aquí para allá Flotar, flotar, vamos a flotar Flotar, flotar, no hay que parar Brinca, 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 point Brinca, brinca, point Brinca, brinca, boing, boing Brinca, brinca, boing